¿Cómo se puede estar en las dos aguas? ¿Cómo Jacín puede estar con Dios y con el diablo? Porque mira la foto de la publicación de Gerardo, ponme ahí el post de la publicación de Gerardo. ¿Quién publica esto? Gerardo Hernández Nordelo, ¿verdad? ¿Y de quién son las fotos? De Jacín Velasquez. Estas fotos fueron tomadas para desmentir el levantamiento popular, para acallar la represión. Estas fotos fueron mostradas en las redes para que el mundo creyera que en Cuba no había una militarización de las calles y que los opositores no estaban siendo acosados. Y esas fotos las tomó Jacín, el mismo Jacín que el fin de semana o la semana pasada estaba junto a Randy en Estados Unidos, viviéndola. Aquí hay algo que no me encaja a mí. Recordemos que Alexander y Randy tienen amenazas de que iban a ser secuestrados por la dictadura cubana en Panamá. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda que según Alexander el propio FBI fue a la casa a advertirles? A mí me encantaría saber qué piensa el FBI ahora de ver que el sobrino que trabaja directamente con su tío, el espía, está de mami papi con los artistas amenazados de ser secuestrados por la dictadura cubana. A mí no me cuadra esto. A mí hay algo aquí que no me cuadra, que no me cierra del todo. ¿Usted se da cuenta por qué Randy y Alexander sí tienen que seguir hablando? ¿Usted se da cuenta por qué la prensa y por qué los youtubers sí tienen que preguntarle a Alexander y a Randy mucha más información, además de decirle que le tararén un poquito de patria y vida? Porque vamos a ser claros, caballeros. Los artistas que hasta ayer te decían que la música era lo único que le importaba podrían estar cantando patria y vida porque la música es lo único que le importa y no necesariamente porque han hecho un cambio radical. A mí me encantaría saber un poco más. Hay que saber muchas cosas más. Y hay que pedir explicaciones de otras muchas cosas más. La barrera a la que ustedes le están apostando para evitar que yo hable de ustedes, muchachos, no funciona. Los tres murciélagos no me van a parar a mí. Créanme. Están apostando a la vaca flaca. La que no da leche. Tienen que explicar esto. Cómo llegó este hombre ahí y cómo permite Randy, un artista que ha cambiado su visión, radicalmente tener a su lado al sobrino de un espía. Cómo va a estar. Randy no sabe quién es. Randy se lo pusieron ahí obligado. Bueno, que lo cuente. Y que puntilla aclare cómo es que trabaja con este muchacho. Y este muchacho que aclare porque ya que Randy y Alexander estaban amenazados. De que iban a ser secuestrados y llevados a Cuba misteriosamente en el submarino de Pablo Escobar. Ya que esa película salió fue poco taquillera. Nadie le compró la entrada, pero bueno. Ya que esa película salió. ¿Quién quita que la manera del secuestro sea este muchacho? No digo yo buscando. Buscando información en mi mente porque es muy peligroso. Es muy peligroso tener junto a ti a la gente que está de papi y mami con el enemigo o no. Súmale que la madre entra sin problema. Nadie sabe por dónde vino la hija de Alexander. Nadie sabe cómo llegó a la frontera. Nadie sabe nada. Nadie sabe cómo entró la otra. Cómo entró el otro, cómo entró el más allá, cómo todo el mundo. Da la casualidad que los muchachos que no querían hablar para no perder su carrera desde que hablaron. Solamente han obtenido bendiciones y aún así continúan coqueteando. Con el lado enemigo. No sé. Yo creo que tienen que hablar. Y yo creo que tendrían que dar explicaciones. Yo creo.